Con la brisa, no olvidamos aquella sonrisa Cuando todo era lindo y cosas más Y funcionando, el amor es la calma Y después de todo lo que Roto el sentimiento Para que y por que mi amor Para que vuelve mi amor Por ti y por ti lo siento Y después de todo lo que Todo esa madura Y después de todo lo que Decidimos cambiar nuestras vidas Para vivirlas de nueva medida Y después de todo lo que Y después de todo lo que Todo esa madura Y después de todo lo que Roto el sentimiento Y después de todo lo que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!